Aparte de los enlaces, otra cuestión bastante importante, otra aportación importante en los documentos que se estaba buscando cuando se creó el lenguaje HTML era la posibilidad de no introducir solamente texto, sino poder introducir otro tipo de elementos que enriquecieran ese documento. Es decir, hasta los primeros momentos lo que se hacía era simplemente en los editores de texto y por tanto cualquier inserción que quisiéramos hacer por medio de una imagen o demás, en realidad la hacíamos aparte o se podía incluir de otras maneras. Pero cuando se crea el lenguaje, la web y se crea el lenguaje HTML, lo que se pretende es poder mezclar tipos de contenido. Entonces, en este caso, aquí tenéis unos cuantos principales, es decir, podemos embeber imágenes, además de varias maneras, lo podemos hacer directamente con IMG, que es la forma más común, aunque podemos generar un elemento pictor que nos permite especificar diferentes fuentes para cambiar de formatos o de tamaños o de especificación de imagen. Y, por supuesto, podemos incluir imágenes utilizando la etiqueta figura, que lo bueno es que además también le podemos poner una etiqueta. También podemos insertar elementos multimedia, de audio, de vídeo. Dentro de ellos además pueden tener pistas de vídeo, podríamos tener varios, o de un disco de audio y podríamos tener diferentes canciones, diferentes tracks. Y luego hay una serie de elementos que podemos poner embebidos. Particularmente os hablaría del eFrame, que básicamente nos permite insertar directamente otra página web. Si navegáis por algunos sitios, por ejemplo, de plantillas web, veréis que muchas os hacen una presentación preliminar, una preview de la plantilla, y aún así siempre seguís viendo un pequeño apartado o un pequeño banner en la parte superior con el sitio original. Eso es porque en realidad están llevándolo a una página donde tienen un eFrame y dentro de ese eFrame están cargando la referencia de la plantilla, a la previsión de la plantilla. De manera que en realidad se han traído una página web y han embebido, digamos, como si hubierais puesto dentro de vuestra página un navegador al que le habéis dicho, muestra esta URL. ¿Vale? Y luego para, en cuestión de embeber cosas de una forma mucho más general, pues tenemos la etiqueta object para embeber cosas mucho más genéricas, cualquier cosa que se le pueda instruir al navegador cómo interpretarla, porque el único problema para embeber un objeto es que luego el navegador tiene que saber interpretar ese objeto, y en el caso de que queramos particularizar los datos que le pasamos a esa inserción sobre el objeto, pues lo haríamos con las etiquetas param para pasarle parámetros, ¿vale? Es la abreviatura de parámetros. Entonces, de momento me voy a centrar en la parte de las imágenes porque creo que es la parte en este momento más importante o como más principal, lo más habitual, y para ello lo que voy a hacer es que me voy a ir directamente a Pixabay, que es una página web donde podemos ver imágenes de CC0, ¿vale? Que se pueden utilizar de forma gratuita, ¿vale? Para que no tengamos ningún problema con nuestras maquetas o con nuestros primeros diseños, voy a coger una imagen cualquiera y lo que voy a hacer es que me la voy a descargar. Como en principio no necesito que sea una imagen especialmente grande, voy a coger la más pequeñita de todas para que ocupe menos, ¿vale? Me descargo la imagen y dentro de mi escritorio, pues me la voy a descargar dentro de nuestro curso y la vamos a poner aquí dentro de una carpeta nueva que se va a llamar img. Y dentro de esto vamos a poner este archivo. Perfecto, ya tenemos un archivo de prueba para poder insertar en nuestra web. Bien, pues ya que estábamos rellenando la página principal, la página index, voy a cerrar las que no estamos usando, pues vamos a insertar aquí mismo también esta imagen, ¿no? Vale, supongamos que aquí después de este primer párrafo, después de los títulos y todo esto, queremos insertar nuestra imagen. Como os decía, la etiqueta que tenemos que usar para eso en principio es img y lo siguiente que tenemos que hacer es especificar la ruta, la fuente hacia donde está nuestra imagen. Este src es una url, es decir, funciona exactamente igual que como estábamos usando nuestros href en las etiquetas A, es decir, en los links, en los hiperenlaces, ¿vale? Entonces, en este caso, desde mi carpeta index, yo tendré para llegar hasta la imagen, tengo que acceder a la carpeta img y dentro de la carpeta img acceder al archivo Spices con estos números. Vale, pues voy a aprovecharme del propio Visual Studio que me echa un cable con esto, yo escribo img y una barra y automáticamente él ya me da el nombre del archivo, tabulo, ya lo tengo ahí, no tengo que prenderme el nombre, y luego tenemos el atributo alt. El atributo alt sirve para, en aquellos dispositivos donde las imágenes no se pueden renderizar, no están permitidas, pensad, por ejemplo, en que alguien estuviera viendo esta página como un lector automático que estuviera leyendo, ¿vale? Evidentemente un lector no puede leer la imagen, un lector que traduce nuestro texto a voz no podría leer la imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí le podemos poner un texto que sería el que realmente leería, por ejemplo, ese lector, ¿no? O si fuera un navegador en línea de los antiguos que había, por ejemplo, por consola, ¿vale? Pues también nos serviría para esto. Supone que tenéis un asistente como Google o como Alexa y que os está leyendo una página web, pues no podría ver la imagen, no hay forma de ver la imagen en un altavoz. Pues si yo le pongo aquí una imagen de prueba, lo que va a pasar es que aunque haya una imagen, cuando él va leyendo por aquí, leería esta frase y al llegar al siguiente elemento, que es el IMG, en vez de leer esta imagen, va a leer una imagen de prueba. Y si lo escribo bien, pues mucho mejor. Una imagen de prueba y luego seguiría leyendo por aquí. Este es el inicio de la introducción a HTML5. Perfecto, pues ya lo tengo aquí, guardo los cambios, esto se ha recargado solo, pero esta no es la página en la que estábamos, nosotros queríamos ir al índex. Volvemos al índex y aquí tenemos nuestra imagen, ¿vale? Como he cogido una imagen pequeña, pues aquí nos está mostrando el tamaño tal como está. Pero ¿qué pasaría si hubiera cogido una imagen muy grande? Supongamos que ahora cojo una imagen de otro tipo, ¿vale? Le digo que me la quiero descargar y me voy a descargar en este caso una imagen más grande. En vez de la de 640, me voy a descargar la de 1920. Me la voy a descargar. Le digo que la voy a descargar aquí, la guardo en el mismo sitio y la voy a poner justo debajo. Bueno, voy a saltarme un párrafo, ¿vale? Debajo de este párrafo. Yo pongo aquí de nuevo img. En este caso, la que quiero cargar es la de los vegetales, ¿vale? Y aquí le voy a poner imagen de vegetales. Es recomendable que pongáis siempre un atributo ALT, ¿vale? Sobre todo en las imágenes que son de contenido. Otra cosa es que pongáis una imagen que en un momento determinado solamente sea de decoración, un fondo de página o una cosa de este tipo que pudiéramos cargar. Pues a lo mejor no hace falta. Pero una imagen que sí que realmente representa contenido, es importante que pongáis un atributo ALT precisamente por un tema de accesibilidad, ¿vale? Pensad también en las personas con problemas de visión, que en un momento determinado los lectores también le ayudan a este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, el ALT no solamente sirve para cosas como dispositivos que simplemente no pueden interpretar la imagen, sino también para personas que tienen algún tipo de dificultad o algún tipo de problema de visión, ¿vale? Para que la página, nuestra página, sea mucho más accesible. Al final ya sabrían si ahí hay una información que es relevante o no, ¿vale? Perfecto. Guardamos, volvemos a nuestra página y en este caso pues ya la hemos cargado. ¿Qué pasa en este caso? Pues que nuestra imagen es muy grande. Entonces, bueno, pues esto evidentemente en algún momento pues tendríamos que arreglar esta imagen, ¿vale? No os voy a contar el tema de insertar las imágenes como habíamos visto con Victor porque esto lo quiero dejar para cuando lleguemos a la parte de la resolución de imágenes al final del curso, ¿vale? Un apartado especial con la resolución de imágenes para que veamos que efectivamente le podríamos pasar diferentes tamaños de imagen y cargaría la resolución más adecuada. Entonces, como lo vamos a contar ahí, me voy a saltar este apartado, ¿vale? Y lo veríamos un poquito más adelante. ¿Vale? Os voy a dejar en principio como ejercicio en este punto que insertéis un vídeo o un audio o que intentéis utilizar un eFrame aunque luego más adelante cuando hagamos la página web que va a ser el proyecto que hagamos durante este curso haré yo la introducción. Pero en este caso os propongo que intentéis buscar información directamente para ver cómo se podría utilizar la etiqueta audio o la etiqueta vídeo o el eFrame o, bueno, todas en principio, ¿vale? Y para eso voy a aprovechar y os voy a dejar una referencia más. Una de mis fuentes de referencia habitual es la red de desarrollo de Mozilla. La Mozilla Developer Network, ¿vale? En concreto, aquí tiene una sección para HTML, ¿vale? Tenéis versión en español, por cierto, pero, bueno, muchas veces la versión en español no está actualizada a 100%. Entonces, bueno, pues si vais a la versión en inglés que suele ser la que está más actualizada probablemente tendréis mejor información. Si el inglés es un problema para hacer el seguimiento lo bueno es que también tenemos una versión en español que siempre nos puede ayudar a continuar. Entonces, bueno, aquí como veis está contando un poco cómo funcionan las etiquetas. Hay una introducción. La idea sería, pues, que aquí veis tenéis cómo se usa la etiqueta audio, la etiqueta vídeo o cosas de este tipo. Bueno, pues, os propongo que haciendo uso de la red de Mozilla, de la documentación para desarrolladores de Mozilla, uséis estas etiquetas.